Qué larga ha sido la noche, qué frío y qué oscuridad Pero hoy regresa la vida y aquí te vuelvo a cantar Cuántas penitas que he guardado dentro del corazón mío Pero aquí estamos de nuevo, qué unicornas La renación Ha regresado la vida andando por las ventanas Se ha curado por debajo de la puerta de la casa Ha entrado por los balcones, por negocios y barás Ha entrado en los hospitales y en las ambulancias plantas La vida siempre la vida, con sus dos manos en llama Para espantarnos los miedos y sacarnos de la cama Ha regresado la vida, con sus mil revoluciones Entrando en este teatro, pa' que ardan los corazones La vida siempre la vida, con su fuego de colores Mi garganta escupe el fuego que hay en el corazón mío Abre fe y abre la ala, que está mi pueblo sendío Agárrate de tu mano, deja que le pierda fuego a tus hijos sentidos Agárrate de tu mano, deja que le pierda fuego a tus hijos sentidos Y aquí está lo renacido Venga a peper mi fuerza por el aire Ven y contempla Cádiz como arde Mi tierra, mi gente, mi calle Y yo aquí radiando, queriendo cantarte Mi cara, mi hueso, mi sangre, espérate ya Y soparadas para nadie Y aquí vuelvo ya por fin la izquierda mía Pa' pagarte todo lo que te tenía Y que ardamos de pasión y rebeldía Que ya por fin llegó el día Que se arranque a mi pueblo la rodaza Que se revienta la calle y la plaza Y que siempre el don adicto de la casa Que el carnaval resucita Pues renacer y conversa Pues renacer y conversa Pues renacer y conversa